Hola que tal a todas mis beauty lovers, bienvenidas nuevamente a este canal Para el video del día de hoy vamos a hablar de la exfoliación y por qué es tan importante en una rutina de skin care Pero antes de esto quiero recordarles que si esta información te es útil y te funciona Por favor suscríbete a este canal porque cada semana hay nuevos videos con nuevas rutinas, nuevas recetas Para tener una piel hermosa con y sin maquillaje Vamos con el logo y comencemos con el video Bueno pues les cuento que la exfoliación en la piel es un paso básico en la rutina Y esta te ayuda a eliminar la capa más gruesa que se te forma en la piel Y también promueve la eliminación de células muertas Asimismo la exfoliación te ayuda a eliminar cualquier rastro de suciedad que pudiera haber quedado en tu rostro Cosa que el desmaquillante o los aceites no pudieran hacer La exfoliación otra de los beneficios es que te ayuda a destapar poros Para las exfoliaciones hay dos tipos Una que es mecánica y la otra es simple o química Y la diferencia entre estas, bueno la mecánica normalmente tiene partículas granuladas Y esta la podemos hacer de manera casera que es con el azúcar O también hay exfoliantes a base de sal que son un poquito más agresivos O la que es simple o química, esta es normalmente con un polvito Pero un polvito que tienda a ser un poco más abrasivo Por eso es química Y esto lo pueden hacer con bicarbonato También lo pueden hacer con polvo de arroz bien molido Hay muchísimos exfoliantes súper suaves Y los simples son para pieles sensibles como la mía Y la mecánica es para pieles normales Yo a veces utilizo el azúcar porque me gusta mucho como deja mi rostro Nada más que lo tengo que dejar remojar muchísimo Porque si no me tiende a irritar Porque ya saben, todo me irrita, ¿verdad? Es muy importante realizar la exfoliación de dos a tres veces por semana Dependiendo lo que tu piel te vaya pidiendo Es importante recordar que la piel se regenera cada 21 días Y con la exfoliación le estamos ayudando a que se regenere mejor y más rápido Y como les digo, yo normalmente en tiempo de frío me exfolio de una a dos veces por semana Que es lo que mi piel me pide Y en tiempo de calor me llego a exfoliar hasta tres veces Porque luego produzco demasiada grasa, no me gusta Y con las exfoliaciones, bueno, pues te ayuda a dejar de producir tanta grasa Y bueno, pues esto fue todo por este video Espero que les haya gustado y les haya aportado Si fue así, por favor, no olviden suscribirse a este canal Porque cada semana tenemos videos nuevos Con más rutinas, más recetas para tener una piel hermosa con y sin maquillaje ¡Gracias! ¡Gracias!